Buenas, hoy voy a cantar una canción del día de San Valentín, atentamente Fabio Feliz día de San Valen, Valen Valentín, San Valen Valentín De el día del amorcín, hoy muchos tocarán violín, estoy tan feliz, quiero ser un saltarín Oh, fortín, del amor como paquetín Buenas, bienvenidos Esa canción que acá, estoy hablando con el parcerito ese de San Valentín Y quiero invitarlo mañana a un streaming Quiero invitarle a un streaming mañana para que nos cuente su historia Y para que nos cante el tema en vivo Porque, hey, viéndolo bien, hueón, fuera de charla Ese man pegó mucho en ese tiempo y sería gracioso No sé, hueón, sería chimba conocerlo, bro Es de buena, hueón, es que esos son mis stream, parce, fuera de charla Siempre ha sido así mis stream Nosotros siempre resultamos con algo bien raro No sé, hueón, siento que Siento que sería interesante, brother Siento que sería interesante ¿Cómo que quién, hueón? Sí, vamos a hacer un stream con Jimena Jiménez Eso es de ley, pero pues una cosa no cambia a la otra ¿Me entiendes? Tranquilos Pero Giovaneos se mandé Samael Pobrecito marica, no lo quieren en la casa Y viene aquí a joder Vanear a Samael Chao, Sama Créate otra cuenta, pues, de buena ¿Qué pasará con el nuevo fichaje? ¿Otra vez con el nuevo fichaje? Yo tengo que hablar seriamente con ustedes Hoy a lo bien No, brother Ahí parece todos los perros Empezaron a ladrar ¿Qué habrá sucedido? Ahí gonorrea Gracias, gracias Andrés Gracias Andrés por los dos meses Se metieron No, eso es por allá, hueón Empezaron a ladrar de una manera demasiado Insofacta Bienvenidos muchachos Sean todos welcomeados No, no voy a ir a donde Nat, brother Por dos razones Primero porque pues hablé con ella Y le dije que no podía ir Porque ustedes saben que yo tenía que hacer stream Hoy en Strip Y hoy tengo que hacer Sí o sí, obligatoriamente Apuestas Por lo menos una horita Porque ustedes saben que yo tengo un contrato Y segundo Pues cuadramos mejor Pero es que La verdad, la verdad De nada sirve que yo esté allá Yo tengo que estar en el lanzamiento del tema ¿Me entiendes? Yo hablé eso con ella Yo le dije Hey, yo puedo ir Pero pues La verdad Sirvo más que esté yo en el lanzamiento Y darle una difusión más al tema Porque pues es mi trabajo también al final ¿Sí o qué? O sea Yo para qué me hubiera sentado en una silla A ver cómo hacer un videoclip, hueón O sea Por un lado pierdo yo mi tiempo Y por otro lado pues Prefiero sacar ese día Para hacer otra vuelta Sí, hueón Es que ir a un videoclip Es muy complicado Van que yo ni siquiera pude salir En AP de Blés Y yo quería salir Porque en la barra de Blés Que decía Arcángel la Maravich Íbamos a mostrar a Arcángel Pero no me pudo No, mira que no pasó nada Con lo de ayer Eso es lo que íbamos a hablar hoy Brother Primero Hay que tener varias cosas en cuenta Sí o qué Antes de empezar este stream Mañana es San Valentín En Colombia Supuestamente Esa hijueputa fecha Yo no sé de dónde la sacaron Porque San Valentín se supone Que es en septiembre Pero aquí siempre se celebra En febrero Yo no sé por qué Pero el caso es que en febrero Se celebra San Valentín En Colombia Por lo tanto Estamos a muy pocas horas De que la mujer que a usted le gusta O hasta a su propia novia Usted no sabe Le detonen el fundillo Hay que ser sinceros brother O sea Posiblemente su novia Vaya a tener muchas cosas Que hacer el día de mañana No se despegue de ella ¿Ok? No se despegue de ella No se separe de su novia ¿Ok? Mañana va a haber La máxima limpieza En toda nuestra área Metropolitana Mañana la limpieza Será brutal O sea Estamos a punto De presenciar Limpiezas Exageradamente De otro planeta ¿Me entienden? Si usted Le gusta una mujer Dígaselo ya O sea Pero ya Se las puede cantar De esa manera Ey ¿Sabes qué? Bebe mira Es que yo estoy solo Estoy soltero Vos me gustas Y mañana San Valentín Anda conmigo A comete un helado Que no te cuesta nada Mi pirovita Chao Ya si esa vieja dice Que no mandamos A pelar a piroa Que respete No Es que la vuelta Tiene que ser así Rápida Entonces posiblemente Mañana Su baby Su crush Etcétera Sea detonada De una manera Demasiado impecable Estamos hablando Que va a ser Una detonada Magnífica Eso es algo Que va a suceder Bro Eso es una Eso es una tradición Acá ¿Me entienden? Yo en este momento Me siento muy preocupado Me siento muy preocupado Porque Van a suceder cosas Mañana Mañana van a haber Mañana van a suceder cosas Y yo siento que no voy a ser Parte del club ¿Me entienden? ¿Quién de aquí está soltero? Me imagino que la mayoría ¿No? Me imagino que la mayoría Está soltero La mayoría estamos solteros ¿Sí o qué? Yo Yo Mi ex Ay pobrecita de tu ex La van a detonar durísimo Ey parce Hay mucha gente soltera Hay mucha gente soltera Alex Gracias por la suscripción O Alexa Gracias Y gracias por los ocho meses También mi bro Bienvenidos Bueno Es muy fácil hoy Y yo hoy Me voy a encargar De una situación Muy increíble Listo Yo hoy Me voy a encargar Que por lo menos Algunas personas Muchas personas Tengan con quien pasar Ese San Valentín Listo Siento que Es algo justo Y necesario Hasta yo bro Hasta yo Papi yo oye Yo no me quedo soltero En San Valentín Así si a una seguidora La invito a comer el avila de tono En la noche Papi yo no O sea seguidora que veo En San Valentín Seguidora que Que se escondan todas las seguidoras Ya les digo una vez O sea usted no está hablando aquí Con un influencer de Instagram Que te va a decir Ay ay Me encanta que sigan adelante Por favor sigan No yo no soy así Yo de una vez te digo Pichemos ¿Me entiendes? Y mañana Yo estoy desacatado Seguidora que me escribe Seguidora que de tono Ya 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 papi Eso está de ley Eso está graduado Prácticamente me lo va a tatuar ¿Me entiendes? Entonces hoy Nos vamos a encargar De esa situación Gracias por los polos Muchas gracias Vuelvete serio Porque volveme serio bro Es que mañana es San Valentín Papi Mañana es para Ey que rico comer un heladito Mañana con alguna bebé Para echar las parces Sabes que yo nunca Yo nunca fui tanto de fechas Hombre Mira que ni siquiera celebro Mi cumpleaños Yo ni siquiera celebro Pues ustedes ven que yo Como que de fechas No soy tan así Yo más como que Las fechas me vale ver Pero rico huevón Uno salir Ver todo el mundo Con su pareja Y comerse un heladito Con una bebé linda ¿Me entiendes? Las feas no aplican mañana ¿Listo? Con todo respeto Monten este click en Twitter Y fúnenme Eso es lo que yo quiero Las feas mañana No salgan a la calle Toda fea mañana Por favor quédese En la casa si es posible Se lo ruego O sea no quiero que salga Ya jodiendo Jodiendo Broma Ahí dicen No salgas tú entonces Y él porque entonces Si puede salir Y empiezan todos esos Y agarras el pelo Pero no están viendo La cara tuya No 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 Todo mañana tienen Obviamente el derecho De salir a comerse un heladito Que rico sería eso Que rico sería esa situación Y es que no hay que salir a comerse un heladito